Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil, a los que aquí los de allá Felicitaciones mil, a los que aquí los de allá Aquí no quiero tristezas, vamos todos a gozar Llegó, llegó, llegó la Navidad 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 Navidad que vuelve, no hay instante el año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien quiere todo, todo lo que quiere Y sus Navidades siempre son alegres Hay otras muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, vuelve la parranda Y en fiesta de reyes, todo el mundo canta Traigo un gran billete, traigo un gran billete De un lingo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos Alegrés cantores, te felicitamos Trayéndote flores, te felicitamos Trayéndote flores Traigo la azucena, traigo la azucena La fronca Lely, la rosa de Francia Todas para ti, la rosa de Francia Todas para ti Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos Alegrés cantores, te felicitamos Trayéndote flores, te felicitamos Trayéndote flores ¡Lara! 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 Soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Baja la colina y sube, sube la colina y baja. Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuadrito voy tocando, mi burrito va flotando. Con mi cuadrito voy tocando, mi burrito va flotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 ta. Apurate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuqui, 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 tu. Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Vamos todos a gozar. Vamos todos a gozar. Con mi tuya expresa esta Navidad. Con mi tuya expresa esta Navidad. Bailen, brinquen de verdad. A darse el palo que no hay más na'. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Yo me tomo el ron, la cerveza fría. Yo me tomo el ron, la cerveza fría. Porque en Bayamón, mon, llueve todos los días. Porque en Bayamón, mon, llueve todos los días. Maldita quebra siempre está crecida. Maldita quebra siempre está crecida. Porque en Bayamón, mon, llueve todos los días. Yo me tomo el ron, la cerveza fría. Yo me tomo el ron, la cerveza fría. Yo me tomo el ron, la cerveza fría. Porque en Bayamón, mon, llueve todos los días. Porque en Bayamón, mon, llueve todos los días. Música Traigo una rumba que nadie me la vea. Por más que me esté quieto, todo se me menea. Traigo una rumba que nadie me la vea. Por más que me esté quieto, todo se me menea. ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa? Que cuando te ajumas, siempre te prospasas. Que cuando te ajumas, siempre te prospasas. Traigo una rumba que nadie me la vea. Por más que me esté quieto, todo se me menea. Traigo una rumba que nadie me la vea. Por más que me esté quieto, todo se me menea. Si te creías que yo no venía. Si te creías que yo no venía. Te he podido dar tremenda acogida. Te he podido dar tremenda acogida. Si te creías que yo no venía. Si te creías que yo no venía. Te he podido dar tremenda acogida. Te he podido dar tremenda acogida. A beber, a beber, a beber, a beber hemos venido. A beber, a beber, a beber hemos venido. A bebernos ese ron que tienes escondido. Que no, que no, que no me da la gana. Que no me voy de aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no me da la gana. Que no me voy de aquí hasta por la mañana. Hemos llegado a tu casa. Hemos llegado a tu casa. Nos vamos a divertir. Y seguro que mañana es que nos vamos a ir. Que no, que no, que no. Que no me da la gana. Que no me voy de aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no. Que no me da la gana. Que no me voy de aquí hasta por la mañana. Vámonos, vámonos. Vámonos, que la parranda se acabó. Vámonos, vámonos. Vámonos, que la parranda se acabó. Que no, que no, que no. Que no me da la gana. Que no me voy de aquí hasta por la mañana. Que no, que no, que no. Que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana La, 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 la